Cuba Información Siempre vinculo las políticas hacia Cuba con las políticas más globales de los Estados Unidos pero particularmente con relación a la política de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe. No voy a utilizar la exposición para hacer propaganda pero de todas maneras sí, ahí está presente este libro que lo acaba de publicar la editorial de Ciencias Sociales donde hay varios trabajos míos recopilados que recogen un poco esta línea de reflexión y esta línea de análisis. Incluyendo uno que se publicó después de la cumbre de Panamá donde yo calificaba que las relaciones como Estado de Estados Unidos no hablaba de normalización sino decía de anormalización de las relaciones oficiales de Estados Unidos con Cuba. Porque en la perspectiva norteamericana y en la perspectiva nuestra de Cuba, desde Cuba simplemente lo que hizo Obama parecía ser una anormalidad en toda la política de agresiones que había desarrollado Estados Unidos contra América Latina, contra América Latina, contra el Caribe, contra Cuba, a lo largo de toda la historia pero obviamente particularmente a lo largo del siglo XX y más específicamente después del triunfo de la revolución cubana. O sea, yo creo que siempre he tratado de ver cuál es la coherencia que existe entre esas políticas globales de Estados Unidos con relación al mundo, con relación al continente y luego a partir de ahí ver cómo esto se refleja en la política hacia Cuba. Y los compañeros y compañeras que estuvieron en la actividad del cierre que se realizó en el acto aquel de conmemoración del asesinato del Che seguramente recordarán que yo plantee el criterio de que todos teníamos que prepararnos para que se presentaran escenarios muy, muy complicados en las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe y particularmente en la relación con Cuba. O sea, que teníamos que, desde mi punto de vista, identificar a esta administración republicana a lo que me gusta llamar este gobierno temporal de los Estados Unidos teníamos que prepararnos para una que iba a ser una administración muy agresiva muy agresiva, no sólo con relación a Cuba, sino en otras diferentes facetas de la política global de los Estados Unidos. Y en aquel orden planteaba que teníamos que prepararnos para eso, porque ya a la altura de octubre del año pasado ya se estaba vislumbrando muy claramente lo que iba a ser el curso de acción de la política de Estados Unidos con relación a América Latina, al Caribe y Cuba y en otros asuntos de interés, por supuesto, global. Lamentablemente, a veces, digo lamentablemente porque a veces nos ocurre en nuestro oficio, cuando hacemos análisis prospectivo, y a veces dieron, ojalá me hubiera equivocado, ojalá no hubiese sido, ¿no? Se hubiesen desarrollado las cosas de la manera en que preveía que iba a ser el escenario más probable. Pero ese escenario se ha venido, en mi opinión, acentuando. Se ha venido acentuando en la política global de Estados Unidos a todo el mundo y en la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, y yo creo que coherentemente también con relación a Cuba. Ahora, en este momento que estamos hablando, yo creo que podemos disponer de mayor material en torno a las definiciones de la política de Estados Unidos con relación al mundo, América Latina y Cuba, que es el que teníamos a la altura de octubre del año 2017. Unos meses después, en diciembre, se divulgó lo divulgable de la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos elaborada por esta administración, mediados de diciembre del 2017. No me voy a referir a todos los elementos de esa estrategia, sería bastante largo, pero ellos plantean en esta estrategia, digo, la administración y los sectores de la clase dominante, los poderes fácticos que los respaldan, incluyendo la maquinaria burocrática, militar del Estado, que su propósito, el propósito de esa estrategia es derrotar, cito, comilla, a los anacrónicos y autoritarios gobiernos de izquierda que perduran en lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Bueno, expresamente, está dicho así, como parte de su estrategia de seguridad. A esto agregan disminuir lo que llaman la maligna influencia de fuerzas no hemisféricas. Ahí, en esa maligna de fuerzas no hemisféricas, incluyen desde la República de Irán, incluyen a Corea del Norte, incluyen a organizaciones como Hezbollah, Libanesa, como ustedes saben, que ha tenido una participación muy destacada, junto con el ejército sirio, Honduras y con la solidaridad y con la colaboración rusa en la derrota del Estado Islámico. O sea, esas son para ellos fuerzas así, malignas. Con ese lenguaje lo emplean. Y dentro de eso hacen una acentuación muy precisa con relación a todo lo que tiene que ver con las relaciones de Rusia y China con el continente americano. Incluso también lo dice, o sea, para, en esta estrategia de seguridad, Rusia y China son calificadas como potencias revisionistas, lo cito, estoy poniendo cosas entre comillas, que usan la tecnología, la propaganda y la coerción para conformar un mundo antitético con los intereses y valores de los Estados Unidos. Esto es un diseño estratégico. No quiere decir que sea la Administración Trump o este grupo ahora quien ha planteado este problema, sino en la forma en que se plantea enfrentar lo que ellos consideran que son sus desafíos para su supremacía en todo el mundo. O sea, no solo estamos hablando de su supremacía en una región, en Cuba, en América Latina, sino para su supremacía global. Y estos enunciados tienen, entre otros, muchos correlatos que después, yo siempre que hablo de esto, lo invito a que ustedes mismos busquen en otros documentos posteriores de la política exterior de Estados Unidos que ya están difundidos. En algunos casos, la mayoría, desgraciadamente, en inglés, hay que tendríamos que buscar la forma de traducir esos documentos para que tuvieran un alcance mayor. Pero ustedes recordarán seguramente que en febrero comenzó a circular en todo el mundo la conferencia que dio en la Universidad de Texas el entonces secretario de Estado, Red Tillerson. Después fue cambiado, después fue sustituido. No para bien, fue sustituido incluso para mal. O sea, y Red Tillerson en aquella conferencia reivindicó la vigencia de la doctrina de Monroy. No solo la historia de la doctrina, dijo, y ahora la necesitamos más que nunca porque los intereses nuestros en el hemisferio occidental están siendo atacados. Y dentro de esos atacantes colocó a Rusia, a China, por supuesto, dijo, cualquier cantidad de improperios contra Cuba, contra Venezuela, incluso invitando a la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela y eventualmente en otros países del continente. Pero unos días después, pueden leerlo también, está en Internet, se difundieron los llamados post-restatements del Comando Norte y del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces Tillerson habló el día primero, si mal no recuerdo, sí, el primero, el dos habló de febrero, el 17 se difundieron esos post-restatements. Y en ese, en el discurso fundamental del Comando Norte, aparece por supuesto todo esto, todo este diseño de política en lo que corresponde a su área de responsabilidad que llega hasta México, Bahamas, o sea, cuando estoy hablando de México estoy hablando hasta el sur de la frontera con México. No hacia la frontera entre Estados Unidos y México, sino hasta la frontera de México con Belice y con Guatemala. Y se plantea desde el Comando Norte todas estas mismas ideas, todas estas mismas tesis que le decía el otro día a un compañero en el evento, debemos de mirarla con mucha claridad en función de la coyuntura política que tiene México en estos momentos, con las elecciones que se van a presentar, que se van a dar el primero de julio. Porque ya esa misma administración desde hace rato ha venido diciendo que López Obrador es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Ya lo han venido calificando así. Lo dijo públicamente nada más y nada menos que John Kelly, que fue jefe del Comando Conjunto del Sur y hoy es el jefe del gabinete de la Casa Blanca, o sea, del equipo interno de la administración Trump. Lo dijo públicamente sin ninguna pudor a la hora de plantear ese tema. Pero después cuando vamos a los documentos del Comando Sur, que es el comando que tiene como área responsabilidad de, vamos a decir, desde el sur de la frontera de México y de la península de la Florida, el Comando Sur vuelve a colocar a Cuba como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. O sea, no estamos hablando simplemente de declaraciones hechas hechas o de planteos hechos con todo, ¿no?, por ese sector de la comunidad o de la mal llamada comunidad de la derecha norteamericana. El Comando Sur es una de las estructuras del Pentágono, la principal estructura del Pentágono hacia América Latina y el Caribe. Yo no les voy a leer todo esto, pero siempre creo que leerlo en sus palabras nos dice mucho, pues dice, desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos, Cuba ha demostrado claros intentos de afectar los intereses estadounidenses a través de la colección, vigilancia y actividades de contrainteligencia en los países a través de la región. También ha demostrado fallas en su obligación internacional para proteger al personal diplomático estadounidense, todo esto que decía el hierro de los ataques sónicos. Y sigue, la planeada transición política de esta primavera en Cuba, se está refiriendo a las elecciones que se realizaron en nuestro país, que culminaron, como ustedes saben, el 19 de abril, es improbable que cambie ese enfoque, disminuya las posiciones de influencia que tienen los militares cubanos o altere su cooperación con Rusia, China e incluso Corea del Norte en diferentes asuntos de seguridad políticos y económicos. La negativa influencia de Cuba en Venezuela es evidente en el incremento de las tácticas autoritarias y de los abusos contra los derechos humanos del régimen de Maduro. Fíjense cómo van, otra vez, colocando a Cuba como uno de sus enemigos principales, vamos a decir, uno de sus adversarios principales en el desarrollo de su política hemisférica. No solo en la relación bilateral vis-a-vis Estados Unidos-Cuba, sino en esa compleja interrelación que siempre ha existido entre la agresión de Estados Unidos contra Cuba con el resto de su política contra el mundo, pero particularmente contra América Latina y el Caribe. No podría leerle otro de estos documentos del Comando Sur porque él vuelve después el propio, estoy hablando de Kelly, o sea, perdón, de TIT, que es el actual jefe, y vuelve. La expansión de puertos y accesos logísticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela provee a Rusia una persistente y perniciosa influencia, incluida la colección más frecuente de información de inteligencia marítima y una visible proyección de fuerza en el hemisferio occidental. El santuario de robustas relaciones con estos tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, el santuario, fíjese, con estos tres países, le permiten disfrutar a Rusia de una plataforma para apuntar hacia los Estados Unidos a las facilidades y activos de sus socios, ejerce una negativa influencia sobre los gobiernos no democráticos y para el empleo de opciones estratégicas en la eventualidad de una contingencia global entre Rusia y los Estados Unidos. O sea, este lenguaje para mí es muy parecido al lenguaje de la Guerra Fría. O sea, hay un retorno dentro de la maquinaria burocrática y militar de Estados Unidos al lenguaje de la Guerra Fría, pero no sólo al lenguaje, sino también a la práctica de la Guerra Fría. Y ahí es donde yo trato y veo en lo personal y respetando, por supuesto, criterios que no coincidan con esto, que la administración Trump está retornando, está haciendo como un remake de las políticas contra Cuba y contra América Latina desarrolladas al menos por 11 administraciones de Estados Unidos precedentes, con el intervalo, la anormalización, la anormalización del comportamiento de Barack Obama, dicho sea de paso entre 2014 y 2016. Es decir, es un intervalo bastante corto. Quizás sólo comparable con aquel intervalo frustrado de James Carter, que estamos hablando, por supuesto, cuando la administración demócrata de entonces se planteó este mismo proyecto, pero que también fue frustrado por sus propias limitaciones, pero fue frustrado por ese recurrente retorno a las políticas agresivas contra Cuba, de una administración a otra a otra. Incluso, históricamente, hay que decir que Clinton no comenzó su política hacia Cuba de una manera agresiva. Fue Clinton incluso quien empezó a hablar de los llamados two tracks de la política. ¿Qué hizo explícito la llamada two tracks? Vamos a mantener el bloqueo, pero vamos a empezar a hacer y a desarrollar lo que él llamaba intercambio pueblo a pueblo. Clinton eso lo hizo claro y, de alguna forma, Obama retorna algunos presupuestos de aquella política de Clinton. Para eso no evitó que el propio Clinton fuera que firmara la ley Helberto. Fue él quien la firmó. Fue él quien convirtió la ley Helberto en una ley de los Estados Unidos que redujo las autoridades del presidente para introducir políticas, cambios en las políticas norteamericanas con relación a Cuba. No fue una administración republicana, fue una administración demócrata. Tan demócrata como John F. Kennedy. Que es, no solo Playa Girón, que puso al mundo al borde de la guerra en la crisis de octubre de 1960. O sea, tenemos que ver esas recurrencias, esas, yo me gusta decir, esas continuidades históricas, sin negar cambios, pero esas continuidades históricas porque yo creo que nos ayudan a alumbrar un poco más. Y lo digo aquí con toda franqueza. Aquello que dijo Fidel Castro en un trabajo que se llamó mi hermano Obama, él dijo, yo no confío en los Estados Unidos. Eso lo dijo Fidel Castro. En medio de la euforia, estaba Obama visitando Cuba. Yo no confío en los Estados Unidos porque para nosotros, desde mi perspectiva, Estados Unidos no es un presidente, no es una persona más grata, menos grata, más simpática o antipática y grotesca como es Trump. No, Estados Unidos es un imperio. Es una maquinaria imperial. Y esa maquinaria imperial va a seguir luchando todos los días por defender sus intereses imperiales. El imperialismo no se va a caer solo, no se... Ahí va a haber que tumbarlo. Si algún día lo logramos, luchando, luchando. Y como dicen aquí, vamos a perder muchas luchas, ¿no? Pero más vamos a perder si no seguimos luchando. Como dijo la amiga Petra Cuevas aquí, no luchar es seguir perdiendo. Entonces, en ese contexto, para utilizar el tiempo que me queda y dar posibilidades que ustedes nos pregunten, ayer y a mí, yo veo una coherencia muy grande entre la política hacia Cuba con relación a la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Para poner un ejemplo concreto, constante. Ya lo dije, cómo esto aparece reflejado en la estrategia de seguridad nacional. Veo mucha coherencia incluso en lo que está pasando en Nicaragua. No discuto los errores que puedan haber cometido ni el gobierno bolivariano, ni el gobierno nicaragüense. No, no discuto eso. Lo que digo es que Estados Unidos está montado sobre la base de una política de desestabilización y si le fuera posible de derrocamiento de esos gobiernos, lo dice la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, lo dice el Comando Sur, tal y como le acabo de leer ahora. Pero eso también tiene que ver con todo un proyecto por derrotar y destruir a la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. Te estoy seguro que sobre Bolivia se está atendiendo un cerco político-militar aprovechando los cambios en la correlación política de fuerzas que se han dado en Brasil, en Argentina, en Perú, en Paraguay. Están tratando de atender ese cerco. En ese cerco juega un papel central Colombia de primordial importancia. O sea, no es gratuito que ahora la OTAN haya aceptado a Colombia como uno de, el único socio global que tiene en el hemisferio occidental en América Latina y el Caribe. ¿Acaso la OTAN puede aceptar eso sin que los Estados Unidos lo apoye y lo permita? No. Pero eso no empezó con Trump. Eso lo empezó el presidente Santos en el 2013 cuando estaba gobernando Obama y en medio de las conversaciones de alto nivel que han sostenido el gobierno colombiano con el gobierno de Estados Unidos este tema volvió una y otra vez. Ahora la administración Trump corona. Eso ya diciendo vamos a declarar a Colombia socio global de la OTAN. porque forma parte de una maquinaria militar que incluso trasciende a América Latina y al Caribe. Y hablando de eso siempre insisto que cuando los latinoamericanos pensamos en la OTAN en ocasiones no nos percatamos de que en el Caribe tienen territorios cuatro potencias integrantes de la OTAN Inglaterra Francia y Holanda territorios que todavía no son independientes por lo tanto esos territorios forman parte del área de responsabilidad de la OTAN y si ahí agregamos Canadá con un gobierno que a pesar de venir de ser un gobierno liberal está dando muchas demostraciones de subordinación de su política a los Estados Unidos entonces tenemos cinco potencias integrantes de la OTAN actuando en nuestra región o actuando contra nuestra región actuando contra nuestro pueblo eso tiene una coherencia como tiene una coherencia que entonces estén apoyando a un gobierno corrupto desprestigiado como el de Temer en Brasil o que Macri se haya convertido en uno de los principales aliados de Estados Unidos en el área del Atlántico Sur o que hayan apoyado el gran fraude electoral en Honduras o que estén tratando de dividir a la comunidad del Caribe a la CARICOM en torno al tema de Venezuela en que estén tratando de dividir incluso al ALBA a propósito de Venezuela yo veo muchas coherencias en todas esas políticas sin negar y yo esto insisto siempre el guier lo sabe y lo hemos discutido la particularidad o la especificidad que pueda tener la relación bilateral de Cuba con los Estados Unidos pero no a mí me es muy difícil lo digo con toda franqueza separar la política de Estados Unidos contra Cuba del resto de las dimensiones de su política hacia el mundo y hacia América Latina y al Caribe particularmente porque para Estados Unidos el gran desafío de la revolución cubana fue precisamente cuestionar su sistema de dominación en América Latina y al Caribe romper el llamado determinismo geográfico de que los latinoamericanos no podíamos hacer otra cosa que subordinarnos a los Estados Unidos porque como dijo un ilustre presidente mexicano no muy noble que digamos vivimos demasiado lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos bueno la revolución cubana rompió esa noción determinista pero no solo la rompió en el 59 hasta antes del 59 porque Estados Unidos hizo todo lo posible porque la insurrección del pueblo cubano no triunfara incluyendo planes de asesinato contra Fidel Castro que ya están documentados o sea es una política que venía desde mucho antes el respaldo a la dictadura de Batista hasta el último momento es una política muy coherente donde Cuba simplemente no podían en su lógica permitir el mal ejemplo de la revolución cubana y la revolución cubana ha subsistido luchando en medio de todas esas dificultades ya vamos para 60 años que yo creo que el año que viene vamos a tener que celebrar todos juntos como un triunfo del pueblo cubano pero también como un triunfo de la solidaridad internacional incluyendo la de ustedes con nuestro pueblo y en ese orden la política norteamericana de Estados Unidos el imperialismo norteamericano yo creo que va a seguir siendo la misma con diferentes variantes buscando unos métodos otros ellos hablan del poder suave del poder duro el hiera con un término que yo le he citado el poder estúpido no el stupid power van a seguir buscando con cualquiera de esos métodos tratar de destruir a la revolución cubana y para destruir a la revolución cubana van a seguir agrediendo a todos aquellos proyectos latinoamericanos caribeños que ellos consideren que son un desafío a su dominación y a su hegemonía en el hemisferio occidental insisto en esto porque muchas veces se dice que Estados Unidos no tiene interés en América Latina que está mirando por otras partes del mundo que está muy implicado en otros procesos que América Latina y el Caribe no es una prioridad bueno yo no sé siempre en la escala de prioridades de un imperio en cual estemos si en el orden 1 en el orden 2 o en el orden 3 pero lo que si yo estoy convencido y eso también se puede documentar a lo largo de la historia que para Estados Unidos el dominio de América Latina y el Caribe ha sido un elemento esencial para la proyección de su poder global en todo el mundo y esta administración yo creo que tiene también conciencia de eso no es casual que vuelvan a reivindicar la doctrina Morroy no es casual que vuelvan que vuelvan a colocarse en un discurso como ya dije similar al discurso de la guerra fría eso plantea por supuesto muchos escenarios hacia el futuro yo digo que lo más que podemos hacer nosotros los analistas es levantar muchos escenarios alternativos y después ponernos a discutir cuál es el escenario más probable él planteaba un escenario a largo plazo está la anomalía coyuntural de Trump puede ser revertida sin duda alguna esa puede ser un escenario otro escenario es que no logremos revertir correcto porque son muy poderosas las fuerzas en Estados Unidos que no quieren precisamente o sea que quieren derrotar eso que para ellos fue la anomalía de la política de Obama pero yo lo que sí estoy convencido compañeras y compañeros y con eso termino que los escenarios no están predeterminados los escenarios no están predeterminados si esa política se convierte en una anomalía va a ser como fruto de la resistencia del pueblo cubano y como fruto de la solidaridad de ustedes y de todo el mundo con la revolución cubana no va a ser un acto gratuito de esa política imperial que en mi modesta opinión va y sigue siendo la misma cualquiera que sea el que esté en la Casa Blanca pueden cambiar métodos pueden cambiar aproximaciones pero la política va a ser la misma y en ese orden quiero terminar con una idea el bloqueo que tanto se habló aquí es solo una expresión de una política agresiva mayor el bloqueo es parte de un engranaje mucho mayor en su momento fue parte de un engranaje incluso político militar de alguna forma esto que está diciendo el Comando Sur y que les leí antes recuerdan como esa política se concatena con un enfoque político y militar de los Estados Unidos por supuesto que en determinado momento de la historia no tengo que recordárselo a ustedes el bloqueo fue acompañado de actos de terrorismo no solo el bloqueo comercial económico y financiero ahí están los 3.000 cubanos muertos y asesinados por actos de terrorismo los otros que quedaron mutilados heridos eso forma parte de eso ahí están los niños las personas que en Cuba han muerto por no tener un medicamento o por la introducción de plagas en Cuba plagas para la agricultura enfermedades ahí está toda esa política que se ha desarrollado eso nunca se nos debe se nos debe olvidar pero hoy está también esa otra agresión que se ha venido recrudeciendo que es una guerra mediática contra Cuba y contra todos los que no están de acuerdo ni aceptan la política de los Estados Unidos están utilizando ese instrumento como parte de lo que bien se ha llamado una guerra cultural con una dimensión también agresiva contra Cuba y contra todos los pueblos del mundo y dentro de ellos por supuesto América Latina y el Caribe Estados Unidos no es un actor racional único en Estados Unidos hay sectores de la clase dominante de sus intelectuales orgánicos de su burocracia política el aparato burocrático militar del Estado que consideran que la mejor manera de sacar a los Estados Unidos de la crisis de hegemonía como le llaman algunos de la emergencia de un mundo multipolar ajeno como ellos dicen en la estrategia de seguridad a sus intereses y valores es por la vía de la confrontación militar no es casualidad que esta administración haya incrementado inmensamente los gastos militares no y no es no es por no es por ecuaciones simplemente de de economía o de un proyecto que consideran que el poder militar es lo único que de una u otra forma le puede garantizar lo que ellos consideran que es su supremacía a nivel global y eso lo dice la estrategia de seguridad nacional esta aunque eso venía desde antes no vamos a permitir que surja ningún poder que desafíe a los Estados Unidos por supuesto que lo desafíen el terreno de los militares que es donde ellos consideran que puede tener ahora coincidiendo con lo que dice Elier y eso también Atilio Borón ha trabajado mucho ese concepto incluso viéndolo de la historia de la historia del imperio romano o sea los imperios en momentos de debilidad se vuelven suelen tornarse mucho más agresivos que cuando tienen una fortaleza suficiente para establecer ese concepto granchiano ¿no? de hegemonía dominación los instrumentos de la hegemonía los instrumentos del consenso los instrumentos incluso de ir y de ser capaces de crear alianzas multilaterales a la hora de seguir determinados objetivos y en ocasiones en que lo que preponderan es la unilateralidad a la hora de definir una u otra política digo esto para darle complejidad a mi opinión a lo que estamos pensando yo creo que ya desde hace muchos años no desde ahora yo creo que el primer libro que salió en Estados Unidos respecto a esto fue aquel libro famoso de Paul Kennedy auge y caída de las grandes potencias estamos hablando del año 84 y ya Kennedy planteaba que Estados Unidos estaba sobredimensionado y que esa sobredimensión de Estados Unidos como le había pasado otras potencias en el mundo iba a ser la causa de su propia de la autodestrucción de su poder global eso lo dijo Paul Kennedy 1984 ¿cuál fue la respuesta de la administración Reagan? mayor agresividad ¿correcto? para ver ¿cuál fue la respuesta de otras administraciones? espérate nosotros tenemos que reconocer cuál es la situación que tenemos entonces empezaron a hablar algunos incluso de la triada del poder mundial ¿no? de la administración Carter acuérdense la comisión trilateral tenemos que buscar una alianza con Japón con Europa nosotros solo no podemos enfrentar tenemos que buscar alianza después empezó a hablar del pentágono del poder o sea un pentagonal y otros hablaban del sexágono para meter a la India también China Rusia y estos sectores decían lo que nosotros tenemos que aspirar es a seguir siendo primos interpares o sea seguir manteniendo una hegemonía en todo el funcionamiento internacional otros sectores no creen en eso yo creo que son desgraciadamente los sectores de la clase dominante del aparato militar que están condicionando la política de Estados Unidos en estos momentos hacia todo el mundo y en esos sectores el multilateralismo le es ajeno van al unilateralismo en la implementación y son todas estas expresiones que están moviendo rupturas de acuerdos de pactos que evidentemente como han dicho algunos lo que están provocando es una especie de preocupación de que Estados Unidos no es un actor fiable hace un acuerdo lo rompe hoy dice una cosa el presidente o la maquinaria al otro día dicen otra entonces que está perdiendo confiabilidad y que por lo tanto está perdiendo uno de los atributos de la llamada hegemonía que es la capacidad de convencer y de articular en otro sus políticas y yo creo que eso es válido para la reflexión que Eduardo nos preguntaba con relación a Europa yo digo que Europa tampoco es un actor racional único porque si vemos países europeos dentro de la Unión Europea que están totalmente subordinados a la política de Estados Unidos agredir a Rusia y de aislar a Rusia y de cercar a Rusia y lo estamos viendo y son parte de Europa y son parte también de la OTAN vemos otros países que por su propio países no perdón los países son espacios geográficos otros gobiernos como el de la Merkel incluso a veces Macron que no hay duda de que ha sido un aliado de Estados Unidos y decir oh cuidado esta política no nos conviene a nosotros esto es una política se desarrollan contradicciones dentro de eso dentro de eso por eso digo que tenemos que mirar en la el tema en la complejidad en el caso de la OTAN que es lo que le está exigiendo la administración Trump a la OTAN señores pongan plata no cumplan el compromiso del 2% del PIB para gastos militares no piensen que nosotros lo vamos a seguir ustedes pagando la seguridad a ustedes eso le plantea un dilema a buena parte de los gobiernos europeos actuales cumplen o no cumplen con eso pero eso no quiere decir que vayan a abandonar la OTAN en mi modesta opinión correcto porque en la lógica de las potencias hegemónicas en Europa la OTAN es un instrumento necesario no quieren salirse de la OTAN entonces bueno ahora reaparece la idea de la posibilidad de formación de un ejército europeo cosa que se vienen debatiendo desde hace muchos años por lo tanto sin negar las contradicciones que yo creo que sí que se están agudizando esta política norteamericana la está agudizando pero mi opinión es mirar eso en toda su complejidad y no pensar ni en Alemania ni en Francia ni en Estados Unidos como un actor racional único donde todos los actores piensan de la misma manera ni tienen tampoco respuestas estratégicas similares frente a la contratación de hechos como la pérdida de la hegemonía o del liderazgo norteamericano ahora incluso y aquí voy a Brzezinski y a Kissinger correcto con dos anécdotas bueno una no es anécdota una es una contratación si Brzezinski y esto lo ha contado Atilio Borón da una conferencia en una universidad norteamericana donde Atilio Borón estaba como oyente y habló del mundo entero no mencionó por ningún lugar América Latina y el Caribe dice que Atilio le pregunta a Brzezinski de por qué no ha mencionado América Latina dice que Brzezinski le dijo es que para nosotros eso no es política externa yo estoy hablando de política externa América Latina es parte de nosotros es casi que una política interna de los Estados Unidos esa es la mentalidad de Brzezinski Kissinger es calificado como un realista un neorealista o sea que tuvo efectivamente trabajando mucho con la idea del equilibrio entre las potencias sigue trabajando en eso Kissinger acaba de sacar un libro está publicado aquí en España que se llama algo así como el orden mundial el nuevo orden mundial donde hace una exploración muy interesante en la historia para decir y le está diciendo a la clase dominante norteamericana señores no piensen que el orden mundial no el nuestro el huestfeliano es el único orden mundial que ha existido los islámicos tienen una noción del orden mundial los chinos tienen una noción del orden mundial o sea no piensen que nosotros somos los dueños de una idea única del orden mundial eso el libro está publicado aquí traducido al español pero ese mismo Kissinger el neorealista fue el que organizó el golpe de Estado contra el yendo ¿ustedes se acuerdan? correcto ese mismo no sé si dijo como Brzezinski es un problema de política interna pero fue el que acompañó a la administración Nixon el golpe de Estado contra Chile en lo que pasó en Bolivia en la operación Cóndor todo el apoyo a las dictaduras militares de seguridad nacional porque ahí está esa lógica a veces compleja de como ellos miran al mundo y miran cuál es el papel de América Latina y el Caribe o del hemisferio occidental como ellos le llaman para incluir también a Canadá dentro de la lógica de su dominación global a mí me gusta citar mucho algo que un documento que a veces se nos olvida el documento de Santa Fe el uno que se llamaba el nuevo mundo como ellos a veces le llaman a América Latina es el escudo y la espada para la producción del poder global de los Estados Unidos y este sector de la clase dominante que está apoyando a Trump está en esa lógica como la tuvo durante la administración en esa lógica y eso le repito está planteado en todos estos documentos y en otros que no le cité para no aburrirlo ahora con relación a China evidentemente yo creo que ellos sienten que China le está planteando más de un desafío a nivel global le está planteando de alguna manera también un desafío en el terreno militar correcto porque sin duda China ha venido también incrementando su gasto muy lejos de la de Estados Unidos muy lejos del presupuesto militar chino de Estados Unidos pero evidentemente China se está se ha venido preparando de alguna forma desde el punto de vista militar pero China le plantea a ellos un desafío precisamente en el terreno económico y tecnológico que ellos lo están siguiendo y están muy preocupados con este desarrollo en China a nivel global pero en el en el hemisferio occidental más todavía y esto no lo digo yo el secretario de comercio de los Estados Unidos el señor Ross lo dijo en la cumbre de las Américas de Lima está publicado no vamos a permitir que nadie no venga a disputar aquí nuestra hegemonía comercial en los Estados Unidos eso lo dijo en América Latina y eso lo dijo después de una parrafada analizando la calidad de las relaciones de China con América Latina pero eso lo dijo también el secretario de asuntos internacionales del departamento del tesoro eso lo dijo Tillerson en el recorrido que hizo por América Latina eso lo dijo el presidente de la cámara del comercio de los Estados Unidos en una reunión de cámara de comercio de las Américas que se hizo en Lima o sea todo el establishment ven a China como un competidor en el mundo pero particularmente lo están mirando en América Latina también en África en zonas de África que ellos consideran pero ellos agregan otro fíjense que curioso ellos agregan otro otro reto que es modélico ¿por qué yo digo modélico? porque incluso algunos dicen en China no hay socialismo no, no, no en China lo que se está haciendo es un capitalismo de Estado lo que pasa es que el capitalismo de Estado no es el sistema que impulsa a los Estados Unidos nosotros impulsamos un capitalismo de libre mercado y en ese orden China con su crecimiento con todo lo que va avanzando con esa acelerada transformación en una potencia ya no emergente porque no se puede decir que está emergiendo ya yo creo que hace rato emergió nos está desafiando nuestro modelo como dice esta estrategia y nos está amenazando el orden mundial que nosotros queremos formar que es un orden bajo la hegemonía norteamericana y China está impulsando de todas maneras junto con Rusia con la India con otras potencias está impulsando un esquema multipolar que no es el que sueña ni el que ha querido nunca los Estados Unidos salvo en momentos donde ha considerado como ya dije que su fortaleza es suficiente para tener una hegemonía en todo el sistema mundial y eso está dicho yo lo repito lean esos documentos está dicho está dicho con su palabra con su propia palabra por supuesto alguien siempre me dice pero los documentos no lo dicen todos ni lo dicen todos ni todo lo que dicen los documentos lo pueden hacer pero se indica cuál es la dirección estratégica en que están trabajando Elier decía se fueron del tratado de libre comercio Elier todavía no se han ido correcto están en esa pugna pero de todas maneras con México están demostrando eso yo ahorita hablé de lo que decían esta administración lo que está haciendo con México es chantajeándola constantemente aprovechando la debilidad de la política global de México a lo largo de los últimos años pero particularmente de este gobierno Enrique Peña Nieto que tiene como le gusta decir a los colombianos el sol a las espaldas o sea lo que le quedan son meses entonces han estado todos incluso en una puja por terminar las negociaciones del tratado de libre comercio con México y Canadá le pusieron como fecha mayo después han ido extendiendo la fecha porque hay elementos en que no se ponen de acuerdo porque tienen mucha preocupación de que esta prolongación le gravite negativamente en las elecciones internas mexicanas que le gravite también negativamente en las elecciones intermedias que va a haber en Canadá y que también esto se refleje en la elección intermedia de Estados Unidos de noviembre o sea están jugando con todas esas ecuaciones pero ya incluso se sabe y está dicho que aún si se llegara una renegociación ahora va a ser muy difícil que este congreso norteamericano la apruebe están contra el reloj porque todos los senadores y representantes bueno en el caso de los representantes todos en el caso de los senadores que van a ser reelegidos o que van a luchar por la reelección su principal prioridad es reelegirse y no quieren meterse en una todo eso yo digo para agregarle complejidad a las cuestiones que estamos planteando pero a México lo han chantajeado y México ha admitido ese chantaje los mexicanos empezaron con la administración Trump antes que Trump fueran presidente siendo el primer gobierno creo que el único de América Latina que invitó a Trump a que fuera a visitar a México antes de que fuera presidente porque alguien le dijo a Peña Nieto que llevar a Trump que si ganaba iba a tener una buena relación y que tiene buenas relaciones con el suegro con el suegro sería con el nuero con el de Trump el que está casado con la hija en fin todas esas cosas se metieron los mexicanos cuando empezó esta administración que Trump estuvo ofendiendo a los mexicanos diciéndole horrores a los emigrantes que quería construir el muro que el México tenía que pagar el muro también parecía que eso iba a ser una ruptura oye ustedes no saben la cantidad de reuniones que se han dado entre el ministro de relaciones exteriores de México con el departamento de Estado entre el ministro de Hacienda entre el ministro de Comercio entre los jefes del ejército y la marina mexicana con sus contrapartes en los Estados Unidos y vuelvo y repito eso no lo digo yo leanse el statement de la jefa del comando norte en el congreso norteamericano del 17 de febrero que dice que jamás en la historia han sido tan buenas las relaciones militares de Estados Unidos con México que como ahora eso lo dice ella ¿no? ahí veamos eso entonces México dijo vamos a negociar todo junto comercio y seguridad y le dijeron no vamos a empezar por la seguridad México entregó casi todo lo que tenía que entregar sobre seguridad y ahora entonces dice y ahora lo de comercio tiene que seguir exigiéndote que cambien las normativas que quieren modernizar el tratado de libre comercio la mal llamada comunidad cubana en los Estados Unidos ya ha dejado de ser ese cueva ¿no? de la contrarrevolución interna también en la comunidad en la mal llamada comunidad cubana en los Estados Unidos hay diferentes posiciones y elguien lo decía con relación a Miami Miami ya no tiene nada que ver ya eso que fue la pequeña Habana ya eso dejó de ser ahora el pequeño Haití ahora otra cosa ¿no? y hay muchos trabajadores cubanos en Estados Unidos que nosotros mismos a veces no los visualizamos los cubanos son también trabajadores no todos los cubanos son son ni están en la clase dominante ni están metidos en esa lógica de la política de Estados Unidos ahora ahí viene una cosa que yo creo que alguien me ha escuchado decirle en Cuba decirle en Cuba yo siempre me pregunto ¿el perro mueve al rabo? ¿o el rabo mueve al perro? ¿correcto? todos los perros lo que he leído desde Paflos hasta ahora dice que es el perro el que mueve al rabo por lo tanto este sector racional y racional como ustedes le quieran llamar que se llama de la comunidad cubana de Estados Unidos es la cola no es el perro ¿correcto? cuando hay un espacio y eso lo tienen se lo dan Trump ha permitido eso porque es funcional a esta otra política que yo le hablaba no es el rabo el que está moviendo al perro es que el perro necesita que ese rabo se mueva porque lo necesita para el Congreso porque lo necesita para muchas otras cosas y este sector no solo está metido en una política contra Cuba ese sector también es punta de laza de la política contra Venezuela contra Nicaragua contra cualquier causa justa que hay en el continente ese sector porque es un sector reaccionario Marco Rubio no es cubano Marco Rubio es un hombre del Estado y de la política exterior norteamericana que viene soñando hace rato primero que iba a ser el primer vicepresidente latino en los Estados Unidos después se puso y se metió en la contienda con Trump después se alió con Trump porque para ellos no las alianzas y entonces está apoyado por Scott que es republicano trumpista de la Florida con quien se alía con los del Tea Party cuáles son sus mejores corresponsales en América Latina la derecha latinoamericana quien es el otro demócrata para no hablar solo de republicanos Bob Menendez que está viendo a ver si lo votan o no lo votan lo expulsan lo juzgan metido en en operaciones mafiosas sucias en dominicanas así funciona la política en Estados Unidos compañero entonces digo para agregarle más complejidad a estos temas y no hacer un discurso lineal y pensar que no pero vuelvo a lo que dije ahorita fíjense yo no conozco todavía en lo que he estudiado de la política de Estados Unidos hacia el mundo y hacia América Latina pero particularmente hacia América Latina que Estados Unidos haya cambiado una política que previamente no ha sido derrotada y debilitada y debilitada cuando Estados Unidos está aplicando vuelvo no Estados Unidos todo el gobierno los grupos dominantes están aplicando una política y considera que le está dando resultados en su constante análisis de costos y beneficios olvídense que esa es la política no la va a cambiar ni un demócrata ni un republicano ah porque Obama cambia de política pues el sentido que es política como él lo dijo lo reconoció esto fracasó y no solo fracasó en nuestra perspectiva estamos aislados el continente el mundo hay que cambiar la política correcto esta administración no tiene la misma percepción esta administración tiene la percepción de que los cambios políticos que se han venido dando en América Latina a partir del 14 el 15 para acá son favorables a sus intereses los cambios en Brasil el cambio en Argentina el fraude en Honduras si tiene esa percepción por eso armamos el grupo de Lima no pudieron en la OEA el grupo de Lima para que lo apoyen en su política Obama no contó con esa ventaja por lo menos en la política hacia Cuba ni yo creo que en la política contra Venezuela tampoco entonces también tenemos que considerar ese elemento a la hora de valorar los escenarios del futuro que yo vuelvo y les recito no es tan predeterminado el futuro al final es un campo de batalla entre actores sociales políticos intelectuales culturales todo lo que ustedes le quieran agregar a eso y nosotros de la posición en que estamos no nos queda más que luchar luchar y luchar porque ese escenario que soñamos se haga realidad algún día gracias aplausos 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 que soñamos